Sobre las 7 y cuarto de la tarde del día de ayer, componentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, que prestan servicio de vigilancia en la zona limítrofe fronteriza del Espigón del Tarajal, observaron como una moto acuática procedente de aguas marroquíes se dirigía al litoral costero de Ceuta, arrojando en la orilla de la zona conocida como Playa del Almadraba, una boya color naranja que fue recogida por una persona que acto seguido se subió a una motocicleta que tenía estacionada y abandonó así el lugar. Activadas las patrullas de servicio terrestre, servicio marítimo y geas de esta comandancia, se procedió a intentar interceptar a ambas personas. El conductor de la motocicleta, al ver que podía ser interceptado por los componentes de la Guardia Civil, abandonó la boya recogida en la calzada de la carretera e introduciéndose por las calles adyacentes de la barriada del Príncipe de esta ciudad sin que pudiera procederse a su detención. Unidades marítimas se activaron al efecto, logrando la interceptación de la moto acuática y la detención de su piloto, natural y vecino de Ceuta, nacido en el año 1983. Responde a las iniciales MTA. Trasladada a la boya intervenida a las dependencias de esta comandancia, se constató que contenía 12.500 gramos de resina de hachís. El detenido, como autor de un presunto delito contra la salud pública, junto con las diligencias instruidas, será puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia de esta ciudad. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.